Desde el punto de vista respiratorio para correr la San Silvestre te recomiendo. Durante la carrera mantén respiraciones regulares, llena bien profundo los pulmones y expulsa el aire. La frecuencia debe de ser regular, mantener una frecuencia que sea cómoda. El haberlo practicado antes, el haberlo entrenado, igual que entrenas la carrera, te ayudará ese día. Ese día suele hacer frío. Es conveniente la utilización de una braga o una bufanda que nos tape las fosas nasales y la boca, para que no entre directamente el aire frío. Hay un ambientazo, es de mis preferidas, disfrútala. ¡Gracias!